Buenas tardes, creatividad, humanismo y contribución a la difusión de la cultura son valores que inspira el área de artes y humanidades de la Universidad Internacional de Valencia, área en la que se imparten títulos que promueven artes como la escritura, la música y la literatura. En este marco se celebra hoy la Masterclass dictada por Santiago Posteguillo, Premio Planeta 2018, por su novela Yo, Julia, y moderada por Ana Gavín, directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta y directora del Máster en Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia en colaboración con el Grupo Planeta. Agradezco la presencia aquí de todos los presentes y particularmente quiero agradecer la presencia de la excelentísima y magnífica rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Eva María Giner, y de José Ramos, director general de la misma. Gracias también a la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana por su colaboración en la preparación y hacer posible que este acto hoy tenga lugar aquí. A todos los que estáis aquí en esta rebosante y preciosa sala Ferreres del Centro de Cultura Contemporánea del Carmen de Valencia y a todos los que se están conectando a esta Masterclass a través de la emisión por streaming, os doy la bienvenida y confío y espero que esta velada sea de disfrute para todos vosotros. Muchísimas gracias. Aplausos Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer a la Universidad Internacional de Valencia, a su rectora, a todos los colaboradores y además decirles que estoy muy contenta de estar colaborando con este primer máster de Literatura Creativa con la VIEW. Y, por supuesto, darles las gracias a Santiago Posteguillo. Como sabéis, este año ha sido el ganador del Premio Planeta con yo, Julia. Él es profesor de la Universidad de Castillo y después es especialista también de filología inglesa y después es un romano. Su mundo es Roma. Y tenemos que agradecerle también una trilogía magnífica sobre Trajano, sobre el emperador Trajano. Hablo de los que están en Planeta. Hay otras que están en la competencia. Arrastro un oscuro pasado. Y también les quería contar que quien no haya leído yo, Julia, se van a quedar enganchados y la van a coger con unas ganas tremendas. Porque Santiago ha conseguido, que ya nos contará el proceso creativo y el proceso también de investigación del personaje, pero ha conseguido aunar un personaje femenino muy desconocido, pero también, por otro lado, muy potente, muy interesante. De dónde viene, cómo llega todo el entramado romano, cómo llega también a ser después. Entonces, lo puedo desvelar en Pediatriz de Roma. Y un mundo, como es el romano, que lo tenemos muy presente a lo mejor por lo que es la arqueología, por lo que es los viajes. Pero hay muchos, ¿verdad? Muchos cientos de años que va cambiando la estructura del imperio, la estructura de la república. Es decir, que Roma tiene un recorrido muy largo que él está constantemente investigando. Siempre, y eso quiero resaltarlo, pensando en una novela para que los lectores nos sintamos encantados de estar leyendo una novela de romanos. Y os dejo con Santiago Posteguillo, que nos va a hablar del proceso de creación de esta novela, yo, Julia. Adelante, Santiago. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, tengo que dar las gracias a la Editorial Planeta. Tengo que dar las gracias a la dirección de este maravilloso Centro del Carmen de Cultura. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a la Universidad Internacional de Valencia por crear este máster en línea de literatura creativa. Y tengo que dar las gracias a Julia. Pero vamos por partes. También tengo que decir, pues, buenas tardes. Y supongo que tendremos que decir buenos días y buenas noches. Porque como esto se transmite para todas partes, pues, que cada uno reciba el saludo que sea oportuno. ¿Se puede enseñar a escribir? ¿Se puede aprender a escribir? ¿A escribir una novela? La verdad es que es una pregunta que yo creo que es de respuesta evidente si hacemos la siguiente reflexión. Cuando alguien, vamos repasando las artes clásicas, ahora que estamos en un centro de arte. Cuando alguien quiere aprender a pintar o a esculpir, tiene la Facultad de Bellas Artes. Cuando alguien quiere aprender a hacer arquitectura, tiene la Facultad de Arquitectura. Cuando alguien quiere aprender a ser intérprete musical o a cantar, tiene los conservatorios de música. ¿Y qué nos queda también para cuando alguien quiere bailar o danzar? Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, tenemos el maravilloso centro coreográfico de la Comunidad Valenciana. ¿Y cuando alguien quiere aprender a escribir? Es la otra arte clásica que nos queda. Pues, hasta hace poco, en el mundo en lengua española, a mí, por ejemplo, en los años 80 del siglo pasado, pues, me tuve que ir a Estados Unidos. Porque sí que en el mundo anglosajón había una larga tradición de enseñar a escribir ficción, enseñar a escribir teatro, de enseñar a escribir literatura creativa. Está muy bien que ahora ya, en España y en otros países también de habla hispana, se enseñe a quien tiene esa pasión por relatar historias, se le enseñe técnicas de cómo contar esas historias que lleva dentro. Yo lo que voy a intentar hacer ahora es brevemente intentar explicar cómo construyo yo una novela. Y voy a utilizar el ejemplo de Julia. Lo primero que yo necesito, cada uno también tiene métodos diferentes, yo cuento el mío. Yo necesito enamorarme de un personaje, necesito encontrar un personaje que me apasione. Más que nada porque hago novelas, vale, un poquito extensas, y me voy a pasar, como en el caso de Julia, tres años con ella. Encerrarte en el despacho con un personaje que te cae mal, pues, es una labor de masoquismo que no va a ningún lado. Y normalmente no sale ningún buen relato de ello. Tiene que ser un personaje que admires por algo. Me pasó con Escipión, me pasó con Trajano y me pasó con Julia. Yo llego a Julia a través de investigar, y claro, ¿quién me va a rescatar a Julia del pasado? Y a esto voy a volver varias veces sobre este punto. Me la tiene que rescatar una mujer. Porque si hay algo que hemos hecho mal en los últimos 2.000 años y un poquito más, en 2.500, por lo menos, es que la historia que hemos contado siempre ha sido la historia de los hombres contada por hombres. ¿Quién me va a rescatar realmente a mí, a Julia Domna del pasado? Otra mujer. Una historiadora. Porque, claro, ahora ya hay historiadoras. La profesora de Oxford, Barbara Levick, tiene una gran biografía sobre Julia Domna. Yo conocía a Julia, pero la conocía como se la conoce habitualmente en los manuales de historia de Roma. La mujer de Septimio Severo. Pero resulta que si te lees esta biografía, te encuentras esta frase introductoria que a mí personalmente me pareció un poquito una fantasmada casi. La historia de Julia Domna es dramática y poderosa, incluso trágica. Sorprendentemente, no ha sido contada en novela alguna, ni llevada a la televisión o al cine. Y todo esto, pese a las escenas de batallas, el salvaje telón de fondo de los pantanos de Yoxar, o las montañas de Taurus en Turquía y el esplendor del norte de África o Egipto, es una historia digna de Tolstoy. Toma ya. Entonces te lees la biografía y dices, lleva razón la profesora Levick. Claro, lo del cine no depende de mí. Tampoco soy Tolstoy. Pero sí que pensaba que la novela se tenía que contar. Y tomé nota de lo de Tolstoy en el sentido siguiente. ¿Qué hace Tolstoy en una novela que para mí no es otra cosa, sino que una gran novela histórica, Guerra y Paz? Nos cuenta las invasiones napoleónicas de la Rusia zarista, pero ¿cómo? Cruzando historias. Cruzando varias historias de distintas familias rusas. Trenzando varias historias. Tomo nota de la sugerencia de la profesora Levick. Dice que no se ha llevado nunca al cine o a la televisión. Yo quiero tener claro si alguien ha podido ver o saber algo de Julia Domna y de qué forma. Para saber cómo puede entrar un lector o una lectora a mi novela. Y sí que sale. Hay unas matizaciones que hacerle a la profesora Levick. En la BBC, el documental Times Watch, tiene un episodio titulado, es muy interesante ver el título, Madres, asesinas y adúlteras. Las emperatrices de la antigua Roma. Bien. El reportaje paralelo de padres, asesinos y adúlteros, los emperadores de Roma, ese no lo han hecho. O sea, que es en este contexto donde nos van a poner a Julia. ¿Vale? ¿Es adúltera? ¿Es asesina? ¿Quién es Julia? Y luego dice, no hay ninguna novela. ¿Cierto? En 1800 años, desde su fallecimiento, no hay ni una sola novela sobre Julia Domna. Pero investigando, sí que hay una obra literaria de Julia Domna. Una obra de teatro. ¿Cierto? Que hay muy pocos ejemplares. Publicada en 1903. Uno de los pocos ejemplares que quedan de esa obra titulada Julia, está en la Universidad de Cambridge. Concretamente, en su Rare Book Section. Lo llaman así. La sección de libros raros. Y no es raro que posteguillo termine la sección de libros raros. Siempre. Me planto allí cuando estaba como visiting scholar. Pero aún así no me dejan entrar. Porque es una sección muy especial. Tengo que pedir permiso al director de mi college. Tengo que pedir permiso especial al director de la biblioteca. Una semana pidiendo permisos. Cuando los tengo todos, voy a la sección de libros raros. Te quitan todos los rotuladores, todo fuera. Solo puedes entrar con un lápiz. Vestido. Pero con un lápiz. Y consigo entrar. Me voy a este mostrador que ven aquí. No sé si esto me está... Sí, exacto. A este mostrador. Me acerco. Les doy el código de la única obra literaria que se ha hecho sobre Julia. Entran en el interior del almacén. Sácan el libro. Me dan hasta una almohadilla. Te dan para que pongas el libro con cuidado en una de estas mesas donde yo me siento. Y empiezo a pasar hojas. Y al minuto me levanto y vuelvo al mostrador. Discúlpenme, pero este no es el libro. Me dicen, ¿cómo que no es el libro? Y digo, ¿qué no? Me dicen, pero si la asignatura... Sí, sí, pero mira el título. Veo cómo la bibliotecaria de la Universidad de Cambridge empieza a sudar. Creo que el Big Ben se detuvo. Un error de catalogación en la Universidad de Cambridge. Reconozco que en 15 minutos resolvieron el asunto y me sacaron, en efecto, la obra que yo quería ver. Y esto me pasa a veces. Vamos a ver si se engancha, no se engancha. Bueno, pues sin mando. Me sale la obra Julia Domna. En inglés, una obra victoriana. En inglés, en verso. Una obra histórica, apasionante, muy bien escrita, muy potente. Firmada por Michael Field. Y aquí es donde me empiezo yo a... Ahora el que se pone nervioso y el que empieza a sudar soy yo. Porque yo soy profesor de literatura victoriana en la Universidad de Castellón. ¿Quién es Michael Field? No lo conozco. Y claro, me empiezo a sentir mal. Claro, no lo conozco porque yo no recuerdo todos los seudónimos que habían utilizado dos mujeres para publicar las obras que no les publicaban por ser mujeres. Claro, Catherine Bradley, Edith Cooper. Ah, eso sí lo conozco. Ellas hicieron más de 20 obras de teatro a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Muy bien escritas todas ellas. No sabía yo que Michael Field era uno de los seudónimos que utilizaban. Nuevamente, solo mujeres se han ocupado de Julia. Cuando salía de la biblioteca, empecé a pensar en el error de catalogación. Y pensé, ¿es un error de catalogación? ¿O cuánto tiempo ha pasado desde que nadie saca la obra Julia de Catherine Bradley y Edith Cooper? ¿Un año? ¿Dos? ¿Desde 1903? Es un olvido sobre otro olvido, sobre otro olvido hacia este personaje. Y ahí ya se me empieza, me empieza a hervir la sangre y digo, hay que escribir como sea esta obra. Así que Julia sí, Julia es la mujer de, la mujer de Septimio Severo. Pero es mucho más. Porque cuando vas a la numismática y empiezas a ver monedas, vas a encontrar todo tipo de títulos que ni siquiera los emperadores de Roma todos conseguían reunir. Madre de los Césares, madre de los emperadores, madre del Senado, madre de los ejércitos y hasta madre de la patria. Caramba, parecía que era importante. ¿Quién es Julia? ¿Cómo contar Julia? ¿Por qué contar Julia? Hay cuatro dinastías altoimperiales. Y Julia va a instaurar nada más y nada menos que una de esas cuatro dinastías altoimperiales. Parece que estamos con algo importante. Ahora vuelvo a qué es lo que tiene la gente en la mente cuando se acerca a una novela. Por eso pongo Gladiator. Yo cuando alguien se va a acercar a una novela mía, no sé cuántas novelas puede haber leído antes. Puede haber leído muchas, pocas o incluso ninguna. Incluso puede ser que sea este el primer libro que lea en su vida. Pero lo que siempre sé es que cualquier persona que se acerca a una novela mía ha visto muchas películas y ha visto muchas series de televisión. Yo no sugiero a quien quiera escribir novelas hoy día que transforme sus novelas en una especie de videoclip. Pero sí que es relevante tener en cuenta la estrecha conexión entre literatura y cine. Juan Eslava Galán, gran escritor, el ganador del Premio Planeta en el 87, creo recordar. Pues Juan Eslava Galán decía lo siguiente. Durante la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, el cine miraba a la literatura para aprender a contar historias. Griffith hacía unos saltos en el tiempo cuando escribía, perdón, cuando rodaba Intolerancia y sus guionistas le decían, pero esto no lo va a entender la gente. Y Griffith decía, ¿cómo que no? Es Dickens. Y Juan Eslava Galán termina diciendo, pero desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, cada vez más la literatura mira al cine, y yo le he pedido permiso a Juan para añadir, y a las series de televisión para seguir viendo cómo contar historias. Yo procuro hacer una narrativa muy cinematográfica, que no es la única forma de hacer una narrativa. Estoy explicando lo que yo hago. En obras de Roma yo voy a encontrar muchísimas escenas de acción. La escena paradigmática es o una batalla o una escena en el Coliseo de Roma. ¿Por qué? ¿Dónde empieza Julia? Julia empieza en el 192 después de Cristo. ¿Y eso qué nos dice? Pues a mucha gente nada, y es normal. Pero si yo digo, la película Gladiator, donde acaba Gladiator, cuando Joaquín Fénix, que hace de cómodo, está luchando contra Russell Crowe, que hace de ese supuesto gladiador máximo, y cuando acaba la película, ¿qué viene? Viene Julia. Que Ridley Scott está haciendo la segunda parte. Miedo me da. Miedo me da. Porque es que lo de los americanos, yo no entiendo este afán de no entender que la historia es más espectacular que lo que se inventan en los guiones. La película Gladiator empieza con Joaquín Fénix de cómodo asesinando a Richard Harris. Les estoy contando en algún spoiler, es el primer fotograma que aparece, que hace de Marco Aurelio. Miren que Cómodo hizo barbaridades, pero a su padre no lo mató. Marco Aurelio muere de lo que los romanos denominaban peste, que gracias a las descripciones sintomáticas que hace Galeno, sabemos que era una de las viruelas más agudas que hubo en la historia. Pero bueno, vuelvo a mi relato. ¿Cómo contar? Entonces, yo procuro hacer narrativa cinematográfica. Y esto utilizo también técnicas de Tolstoy. Tolstoy se equivocó en una cosa. Le enseñaron el cine al final de su vida y dijo, esto no funcionará. En otras cosas sabía, pero ahí erro. Pero su técnica de cruzar historias es lo que tenemos en cine, plano contra plano, muchas veces. Cuando Spielberg rueda seguramente la escena del desembarco de Normandía en Salvar al Soldado Ryan, ni Spielberg, ni siquiera él tiene el presupuesto suficiente para rodar esa escena 20 veces. Lo rodará una vez con todos los efectos especiales, con todas las explosiones, etc. Pero pondrá 20 cámaras. Y luego se irá a la sala de montaje y empezará con su montador y le dirá, primer plano de Tom Hanks, ahora plano general de la playa, ahora primer plano de las ametralladoras alemanas, nuevamente plano de Tom Hanks, etc. Y lo monta. Eso es lo que yo hago en una escena de acción. Me cojo 10, 15 puntos de referencia en una batalla, o en una escena en el Coliseo, y escribo desde cada uno de esos puntos de vista la escena. Y luego, en mi sala de montaje, en mi despacho en casa, empiezo a cortar y a cruzar un plano contra otro plano. Así vamos construyendo la novela. Sobre el personaje, tenemos un problema con Julia. Es acusada de varias cosas. Es acusada de extranjera, de intrigante y de promiscua. Volvemos al relato de la producción de la BBC. Yo tengo que saber por qué características del personaje voy a optar a la hora de construir el personaje. Porque no hago un manual de historia, hago una novela. Y yo he de tomar las decisiones de cómo presentar al personaje a los lectores. ¿Es extranjera? Sí. Porque es de Siria. Y para los romanos, cualquier mujer oriental era considerada extranjera. Es intrigante, sí, en la medida en que como mujer no se le permitía dirigir las legiones en primera línea de combate, que si se le hubiera permitido, les garantizo que no habría tenido ningún problema en hacerlo. Pero como no se le permite, tiene que influir en su entorno cercano para poder llevar la historia a que se desarrolle como ella quiere. Y me queda el punto sobre el que volvemos siempre. ¿Es promiscua? ¿No es promiscua? Pasando de todas las cuestiones morales que a mí ni me van ni me vienen, he de decidir si yo presento al personaje como una mujer que se acuesta con muchos amantes o si es fiel a su esposo. Y aquí lo que me ocurre es una de las cosas muy típicas en la documentación, especialmente en novela histórica. Contradicciones en las fuentes. Según la fuente que yo tenga, me voy a encontrar una cosa o la otra. Me voy a fuentes actuales y el historiador británico Anthony Burley, que ha hecho la mejor biografía sobre Septimio Severo, pero ya estamos con un hombre, coge y me dice lo siguiente, llegado a este punto, sobre Julia. Dice, a Julia, Julia se hizo también famosa por su promiscuidad. Es posible que tuviera amantes. Dion, una de las fuentes clásicas, da a entender que fue acusada calumniosamente por Plauciano de mala conducta. Herodiano, otra fuente clásica, mostró escaso interés en el asunto. De ahí que la única acusación explícita de adulterio provenga de fechas muy posteriores. O sea, acaba de decir el historiador que las fuentes clásicas de la época dicen que son o calumnias o mentiras. Y llega este hombre y concluye lo siguiente, pero la acusación de adulterio es bastante creíble. ¿Por qué? Pues si me acabas de decir que las fuentes clásicas dicen que no. Así se construye la historia. Entonces, si repasamos las cuatro fuentes clásicas que me hablan de Julia, Dion, Casio, Herodiano, la historia Augusta y Aurelio Víctor, observen que las que están en blanco son las de la época de Julia y además son de Oriente. No tienen xenofobia hacia Julia. Y cuentan que no era adultera, sino que fue fiel a su esposo. Y luego las otras que escriben 150 años después y que tienen xenofobia porque son fuentes occidentales son las que la acusan de adulterio. ¿Quién va a ser más fiable? Pues al final, y teniendo en cuenta que también la historiadora de la Universidad de Oxford, Barbara Levick, también considera que las fuentes de Herodiano y de Dion Casio son más reales, más veraces, construiré el personaje en función de eso. Porque, entre otras cosas, Severo siempre está con su mujer y se la lleva a todas partes. Cuando un emperador puede repudiar a su esposa en cualquier momento, Claudio lo hace. Y nos lo cuenta muy bien Graves en Yo, Claudio. Así que decido construir el personaje como a mí me parece que es más veraz. Como una mujer que está siempre al lado de su esposo. Ahí tengo la construcción del personaje. Giles, otro historiador británico, nos dice una cosa muy interesante. Y es que a las mujeres en la historia no se les perdona ejercer la violencia como la ejercen los hombres. Si yo digo Julio César en la sala, en general se despierta admiración. Pero Julio César ejerció la violencia con gran brutalidad y eficacia para sus objetivos. Miren, Julia también. ¿Qué pasa? ¿Julio César puede? ¿Julia no? Julia también puede. Si queremos descalificarla, que sea por otras cosas. Pero no por algo en lo que podemos admirar a una persona que es simplemente hombre. La profesora de Cambridge, Mary Bear, se retrotrae hasta la odisea para mostrar el sexismo innato que tenemos en las narraciones históricas. En la odisea, nos explica muy bien en su libro Mujeres y poder, la escena en donde está Penélope, la mujer de Ulises, esperando que Ulises llegue, pero claro, ya saben que los dioses se interponen y nunca puede llegar a casa. Y está ella en Ítaca y va a hablar ante la asamblea. Y cuando se levanta para hablar ante la asamblea, su hijo de 16 años se interpone y le dice «Madre, cállate, que hablar en público es cosa de hombres». Y la profesora Mary Bear dice «¿Y desde ahí hasta ahora?». Y ese es el problema que tenemos en el relato a la hora de contar o de hablar de mujeres olvidadas en la historia. Yo no propongo nunca, jamás, cambiar la historia. Yo no digo que lo que se haya contado de Septimio Severo esté mal contado. Yo lo que propongo es, volviendo al cine, es abrir la cámara en gran angular. Igual que teníamos el foco en Septimio, hacemos un gran angular y nos aparece de pronto la otra mitad de la humanidad. Eso es lo que yo quiero hacer. Voy a cruzar historias. Cómodo es un emperador que está trastornado. Y como está trastornado, varios hombres se están situando para sustituirlo. A saber, el senador Pertinax, que es un hombre honesto. Tenemos Didio Juliano, este es otro senador, corrupto. El honesto, esto es curioso, el Senado apoyaba al honesto, esto está bien saberlo. Tiene el apoyo del Senado. Pero Didio Juliano, ¿qué es lo que tiene? Tiene dinero. Una fortuna inconmensurable. Y él cree que un imperio se puede comprar. Y ha empezado comprando a la policía secreta que existía. Había policía secreta en Roma, los frumentarii. No se han novelado mucho. En esta novela aparecen. Y aparece su jefe, Aquilio Félix, para que se hagan una idea, el comisario Villarejo de la época. Solo que no grababa, pero por lo demás, igual. Así que tenemos estos dos personajes, dos senadores, preparándose para reemplazar a Cómodo si acaban con Cómodo. Pero luego tenemos a gobernadores militares que pueden alzarse contra él. Negro, en Oriente. Albino, en Britania. y Severo, en Pannonia Superior. Hoy día, Austria. Todos estos cinco van a luchar por el poder. Esto me va a permitir el trenzado de historias que proponía la profesora Levick, según hace Tolstoy. Otra de las técnicas que yo suelo utilizar y que creo que viene bien, especialmente en el relato histórico, es desplazarte, viajar a los lugares donde tiene lugar la acción. Uno de los sitios claves en esta novela es Carnuntum. Carnuntum es una población que era la capital de la provincia de Pannonia Superior. En Austria está a 45 kilómetros de Viena. Y ver allí el lugar donde Severo se proclamará emperador en el segundo anfiteatro de la ciudad. En ese punto se proclamará emperador Severo y entrará en la lucha. A mí lo de viajar a estos lugares siempre me da información y también me pone en situación. Y cada uno puede buscar la inspiración como quiera, pero a mí esto me ayuda en el relato histórico. Cierto es que me habría gustado poder ir a Emesa. ¿Por qué? Porque en Emesa nace ¿quién? Nace Julia. Pero Emesa es la actual OMS, Siria. Y hombre, ahora está un poco mejor, pero les garantizo que hace tres años ir a OMS no era una gran idea. Así que esas partes las he tenido que documentar de otras formas. Me queda el tema del título, que es muy importante. El título es muy importante hoy día. No sé cuántas novelas se publican. ¿70.000 más o menos? ¿60.000 títulos diferentes? Por ahí andamos, ¿no? Novelas 30.000. Novelas 30.000. Pero ya está bien para competir. 30.000. Y en un mundo visual, en un mundo de Twitter, lo que tenemos es imágenes y frases cortas. Necesitas buena imagen, buen título. Por eso lo del título es muy importante. Yo llevaba un año trabajando sobre la novela de Julia y no tenía título. A veces tengo el título del principio y a veces tardo mucho tiempo en tenerlo. Me acordé entonces de la visita que hice a la casa de Robert Graves en Mallorca. Robert Graves vivió casi toda su vida en Mallorca, en Deyá. Su hijo William tiene la casa-museo donde Graves escribía su obra poética y, por supuesto, su gran novela Yo, Claudio. Ahí estoy con su hijo William y me permite hacer una visita especial por la casa de su padre. Aquí me verán observando la biblioteca de su padre intentando ver qué es lo que leía Robert Graves para escribir Yo, Claudio o El Conde Berisario o El Bellocino de Oro. Y está la mesa en donde Graves escribió Yo, Claudio. Que, claro, tiene una cuerda para que la gente no se siente. Pero entonces su hijo William quita la cuerda y me dice, ¿te gustaría sentarte? Que su hijo William sabía de mis novelas de Roma, de mi admiración por su padre. Y le pregunto, ¿pero puedo? Y me dice, a ti te dejo. Así que yo cogí, aproveché la ocasión y me senté ahí y además ven la cara de tonto que pongo de no me lo creo lo que está pasando. Y yo siempre pensé que ahí habría alguna conexión. De aquí tendría que sacar yo algo. Pero estaba acabando la trilogía de Trajano, estuve haciendo novelas de Trajano y cuando años después estoy con el problema del título de Julia, me doy cuenta. En Yo, Claudio, el emperador Claudio, y ahora iré al tipo de narrador, nos está contando en primera persona cómo es la dinastía altoimperial Julio-Claudia. Y yo lo que voy a hacer es contar cómo Julia instaura una nueva dinastía. En el siglo XX estuvo un Yo, Claudio. En el siglo XXI yo creo que venía bien Yo, Julia. Y así es como se me ocurrió el título. Pero, narrador. En Yo, Claudio, tenemos un narrador en primera persona. Pero eso choca con mi estilo literario. Porque yo suelo utilizar un narrador en tercera persona en lo que se denomina estilo libre indirecto. Que no tiene que ver con fútbol y ahora lo explico. Es un narrador omnisciente que me interesa por qué. Recuerden que yo he dicho que quiero hacer narrativa cinematográfica, plano contra plano. Yo necesito una tercera persona que pueda ir de un espacio a otro. Pero, por otro lado, quiero hacer el guiño al narrador en primera persona. Voy a utilizar un narrador interpuesto a pinceladas que va a aparecer puntualmente en el relato que es Galeno. Porque Galeno, el gran médico del mundo romano, va a ser el que nos va a contar al principio, desde la sorpresa y después desde la admiración, la historia de Julia. Pero va a aparecer en pequeños capítulos en primera persona y luego, como si fuera el cine y estuviéramos leyendo, ¿se acuerdan, por ejemplo, La Bella y la Bestia de Walt Disney? Aparecen las hojas del libro, del cuento y de pronto, las imágenes. Pues esa es la idea. Yo empiezo en primera persona, pero esa primera persona me ata demasiado para luego estas escenas más visuales y poder moverme en muchos escenarios. Entonces, salto de la primera persona y luego vuelvo a mi tercera persona omnisciente. Pero además, quiero esa tercera persona omnisciente que me permita entrar en la mente de los personajes. Y esto es combinar el estilo directo y el indirecto. ¿Qué me gustaría decir? Esto es una gran aportación de Santiago a la historia de la literatura, pero no. Esto quien se lo inventa es, a ver, nunca pondremos de acuerdo las tradiciones literarias. Los franceses dicen que Flaubert y los ingleses dicen que Jane Austen. El caso es que ambos dos, más o menos, al mismo tiempo empiezan a escribir así. ¿Qué es estilo libre e indirecto? Miren, se lo explico muy simplificadamente, pero para que nos situemos. El estilo directo sería con diálogo. Imaginemos Juan y Ana, dos universitarios en la cafetería. Llega Juan, ve a Ana sentada en una mesa de la cafetería, se acerca a ella y le dice Ana, ¿querrías venir al cine conmigo esta noche? Ana le mira y le responde no, no puedo ir al cine contigo esta noche porque he de estudiar. Esto ahora lo paso a indirecto. Juan encontró a Ana en la cafetería y le preguntó si ella podría ir al cine con él esa noche, a lo que ella respondió que no podía porque tenía que estudiar. El efecto es diferente, pero yo quiero lo que hace Jane Austen, mezclar el directo y el indirecto. ¿Qué es? Juan entró en la cafetería y vio a Ana, se acercó a ella y le preguntó Ana, ¿querrías venir al cine conmigo esta noche? Ana lo miró fijamente. Este chico no se entera. No, no puedo ir al cine contigo esta noche porque he de estudiar. Cuando he dicho este chico no se entera, yo no he dicho Ana pensó, pero todos han entendido qué es el pensamiento de Ana porque Jane Austen se dio cuenta que dependiendo donde pongamos los pensamientos en el texto, se entiende que es el pensamiento del personaje sin necesidad de tener que decir pensó, consideró, reflexionó, etcétera, lo cual agiliza el salto del pensamiento a la narración del diálogo. Eso es el estilo libre e indirecto y ese es el estilo que se está utilizando muchísimo desde la primera mitad del siglo XIX al que yo recurro y en esta novela combino esas pinceladas en primera persona con este narrador omnisciente en el que puedo entrar y salir de la mente de los personajes. De tal forma y con esto voy a terminar ¿estamos así bien de tiempo? ¿Sí? ¿O puedo añadir alguna cosa más? ¿Puedo añadir cinco minutillos más? Vale. Tenemos preguntas. Vale, vale, perfecto. Personajes secundarios. Porque tienes un gran personaje o crees que has conseguido tener un gran personaje central pero hay que arropar al personaje central de grandes referentes porque el personaje central se va a crecer en la medida en que los secundarios sean muy buenos. Y va a haber... Tengo dos o tres buenos personajes secundarios. Galeno es uno. El médico Galeno es absolutamente impresionante. Bueno, para que se den ustedes cuenta, Galeno es el que se da cuenta que si tú lavas una herida no se infecta. Que parece una chorrada en el siglo XXI pero alguien tiene que darse cuenta primero y es Galeno. Luego también creará antídotos que todavía no se han conseguido mejorar para evitar el envenenamiento de los emperadores. Que es una cuestión muy útil cuando eres emperador. Les recuerdo que de los 85 emperadores aproximadamente que hay en Occidente me sobran los dedos de una mano para contar los que mueren de muerte natural. Por lo cual nunca he entendido esa pasión de querer ser emperador. Este hombre sí. Pompeiano lo entendió. A Claudio Pompeiano es el único senador en la historia de Roma que yo conozco que dijo no tres veces a ser nombrado emperador. Le dijo no a Marco Aurelio. Le dijo no al Senado y le dijo no al emperador Juliano. Tres veces no. ¿Y qué consiguió con eso? Morir tranquilamente de viejo en su casa. Bueno, pues este es el personaje secundario que en la novela se va a dar cuenta de que la que realmente está revolviendo toda la historia de Roma del 192 al 197 no es un hombre. Es Julia. Es el personaje que va a decir el punto más fuerte de Julia que a su vez es el punto más débil. El punto más fuerte de Julia su amor por su esposo. Es el primer matrimonio imperial enamorado en 200 años. Todos los otros matrimonios imperiales en los 200 primeros años del imperio romano son por política. Pero Severo se casa enamorado y Julia está enamorada de su esposo. Y eso les da una fuerza suplementaria y eso hace que la novela tenga otro punto o pueda tener otro punto fuerte según nos decía Borges. ¿Qué decía Borges sobre una novela? Que una novela podía ir sobre cuatro asuntos. Sobre una historia de amor entre dos personas. Sobre una historia de amor entre tres personas que no es lo mismo. Sobre un viaje o sobre la lucha por el poder. Claro, él lo que no decía es que si tienes una novela de 700 páginas puedes tener una historia de amor o más de una con dos o tres personajes puedes tener muchos viajes a lo largo del imperio y desde luego en una novela de Roma sobre el imperio romano siempre tienes la más descarnada lucha por el poder. Y de esa forma tenemos más puntos que fortalezcan la novela. Pero les había dicho que Pompeyano decía que el amor entre Severo y con esto sí que voy a terminar y Julia es su punto fuerte porque es un tándem muy poderoso se complementan. Pero ¿cuál es el punto débil del amor? Que Julia le puede acabar pidiendo a su esposo un imposible y un hombre enamorado a su amada le querrá dar el imposible. Pero lo imposible es así imposible. Esta es una lucha por el poder el ascenso fulgurante de una mujer a la cima del mundo. Pero otra de las tensiones que se dirimirán en la novela es en ese ascenso se puede ganar todo Julia lo puede ganar todo pero también lo puede perder todo incluso a quien más quiere. Y así es como he construido yo la novela y a Julia. Muchas gracias. Pregunta. Se había puesto. Gracias. Gracias Santiago. Y vamos a proceder si a algunas personas del público les apetece hacer alguna pregunta a Santiago tenemos tenemos micros y después como estamos también como ha dicho Santiago está transmitiéndose online la conferencia la masterclass de Santiago Posteguillo tendremos algunas preguntas que le haré yo que nos vendrán por internet. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Aquí hay un momento aquí hay dos dos brazos ¿dónde están los micros? Mira uno en la tercera fila y levantar los brazos por fa Bueno yo me estoy leyendo su teología de Publio con el Escipión me falta el tercero pero por ahora me está gustando mucho y una pregunta sus libros son magníficos pero aparte de usted ¿a quién consideraría tener un buen escritor de novelas romanas? ¿Yo Claudio o tiene el escritor Diego Caulio o tiene alguno otro en mente? Bueno a ver perdón no te miro directamente porque tienes justo el foco detrás y me deslumbra que sepas que es por eso a ver ha habido muy buenos narradores de la historia de Roma por ejemplo que es cierto que en el mundo anglosajón han brillado especialmente se me ocurre Colin McCullough con su la escritora australiana con su eptalogía siete novelas sobre Julio César Simon Scarrow hace un relato diferente novelas más más violentas pero que cuentan bien la historia militar de Roma Lindsay Davis hace una combinación muy interesante de novela negra y mundo romano donde además aunque su personaje central inicial es Didio Falco que es un supuesto investigador privado en la época de Tiberio realmente es muy gracioso porque te das cuenta que la que realmente investiga y resuelve las cosas es Elena que es su mujer que supongo que es una broma que hace o una pullita que nos lanza Lindsay Davis a los caballeros con mucha habilidad y desde luego Robert Graves es para mí un modelo Robert Graves es un modelo sin duda alguna pero en el ámbito español o en lengua española podemos encontrar narradores muy buenos también que se han acercado al mundo romano se me ocurre desde un Jesús Maeso con el Auriga de Roma por ejemplo una novela donde habla del Auriga más famoso del mundo romano que era hispano luego recuerdo por ejemplo José Luis Corral tiene una magnífica novela La prisionera de Roma donde rescata a otra mujer del mundo romano en este caso a una enemiga de Roma Zenobia de Palmira que tuvo en jaque al imperio romano desde Oriente esto se me ha ocurrido aquí en Valencia tenemos a Gabriel Castello que hizo una ha hecho una serie de novelas muy interesantes y entre otras tiene una que se llama Valentia donde habla de precisamente la creación de esta ciudad pero bueno todos estos suponen muy buenos narradores de Roma hay muchos buenos narradores de Roma te he mencionado algunos ejemplos que me han venido a la mente enhorabuena por la clase me gustaría preguntar una cosa a nivel técnico o de impresión igual la pregunta no es realmente cuando estamos hablando de la diferencia entre lo que piensan y lo que no piensan lo que ha dicho del estilo directo o el indirecto es conveniente poner distintos tipos de letras o cambiar a cursivas o algún tipo así para lectores menos avanzados que no pueden captar esta noción de la diferencia simplemente por el texto que están absorbiendo bueno para empezar yo creo que a veces tenemos sí sí muchas gracias la pregunta está muy muy atinada y también se mezcla con edición ¿verdad? sí sí bueno de hecho perdón en esta novela tú cambias de tipo de letra pero cuando vas a los clásicos cuando voy a los clásicos exactamente que es distinto pero está muy bien que con la experiencia de editora que tiene Ana me ha marcado una parte de la respuesta que va a ser muy interesante primero a veces pensamos o tendemos a pensar que los lectores son menos inteligentes de lo que son son bastante más inteligentes de lo que uno cree sí que he utilizado en alguna novela para lo que era primera persona y porque era un texto distinto ¿vale? en la cursiva y luego en el resto de la novela la redonda normal digamos eso lo hice en una novela de las de Escipión pero llegado a la novela de Julia yo recuerdo que lo consideré mucho y luego conseguido el premio y pudiendo hablar con una editora como Puri Plaza debatirlo mucho y darnos cuenta que realmente no hacía falta marcarlo que queda muy claro cuando Galeno está hablando simplemente por la primera persona y cuando ya estamos en ese narrador digamos omnisciente así que ahí no la utilicé porque eso me permitía utilizarla para otra cosa que sí que me gusta marcar en mis novelas y yo es que en mis novelas procuro seguir muy próximo los textos clásicos entonces a veces lo sigo tan próximo que puedo estar haciéndote el relato de mi novela y de pronto insertar literalmente un párrafo de el texto clásico pero a mí no me gusta que me digan que plagio ¿vale? entonces me deja tengo mucho interés en marcar claramente lo que no es mío ¿vale? sino que intento mostrar que sigo próximo a ese historiador clásico entonces lo marco en cursiva y por supuesto identifico adecuadamente la fuente de la que he extraído ese párrafo entonces yo estoy utilizando ese cambio de letra pero por una cuestión de transparencia a la hora de identificar las fuentes y cuando la gente lee otra vez en letras redondas sabe que esto es algo que he escrito yo con mi imaginación basándome en las fuentes pero si está en cursiva es que es textual de una fuente clásica perdón he de decir que si se lee aunque no pusieras en el pie de página la fuente está tan bien insertado que no es por halagarte pero es que no se nota ya ya bueno pero me gusta identificar a ver más preguntas aquí hay bueno sí tú y después bueno lo primero buenas tardes y muchas gracias por la clase yo siempre desde muy pequeño he sentido fascinación por Roma de hecho en primaria recuerdo solo una clase hablándome de Escipión y hasta sus novelas no he podido o no he sentido nunca una atracción para informarme sobre el mundo y lo que más me fascina es la recreación que hace del mundo y todo lo que sabe usted por lo que se documenta bibliográficamente a la hora de crearlo pero me salta una duda a la hora de la creación de la psicología de los personajes sus trasfondos sus ambiciones en concreto por ejemplo un personaje como el de Cayo Lelio en la novela de Africanus de estos que no hay tantas fuentes históricas si recuerda usted alguna novela o algún ensayo histórico que le haya inspirado o que le enseñe o que le diga cómo se puede reformular o recapitular algo así para crear personajes tan complejos vale mira te lo voy a ilustrar en vez de con Cayo Lelio con Julia vale pero es trasladable lo que voy a decirte mira hay universales de sentimientos y de pensamientos que son iguales ahora que hace 2000 años porque la naturaleza humana no ha cambiado amamos odiamos somos leales o desleales igual ahora que hace 2000 años y eso lo puedes trasplantar a la mente de cualquier personaje del pasado y entonces va a haber conexión entre los lectores del siglo XXI y ese personaje porque identifican con Julia identifican una mujer que está enamorada de su esposo o cuando se enfadan entre ellos pues uno lo puede reconocer porque todos hemos tenido algún enfado o alguna disputa con alguien con el que hemos estado enamorados sabemos lo mal que se pasa y entonces ahí hay conexión pero puedo trasladar los universales vale pero lo que no puedo trasladar son cuestiones conceptuales yo estoy construyendo el personaje de Julia y puedo crear un personaje femenino muy audaz como era muy inteligente como era porque me lo dicen todas las fuentes incluso las que la critican muy valiente que lo era muy hermosa que lo era porque todas las fuentes también lo dicen pero lo que no puedo es crear un personaje feminista porque eso es un concepto desarrollado posteriormente entonces no puedo trasladar ideas feministas e insertarlas en la mente de Julia porque falsearía al personaje ahora en su determinación audacia e inteligencia y acciones puede Julia representar un ejemplo para mujeres que en el siglo posteriores y para hombres que en siglos posteriores creamos en la lucha por la igualdad de género pero sin trasladar conceptos que ella no puede tener en su mente entonces los universales de sentimientos y pensamientos sí las cuestiones conceptuales has de desarrollar el personaje en función de su época en la lucha y bueno una por la clase ha sido genial se nos ha quedado corto yo creo que a todos y mi pregunta es un poco técnica a la hora de enfrentar un relato una novela ¿cómo plantea la estructura? es decir ¿hace algún tipo de carpintería previa para desarrollar los arcos de los personajes las acciones? sí sí que la hago a ver ¿se puede escribir con brújula o con mapa? con brújula por ejemplo lo hace muy bien muy bien Juan José Millas porque él coge personajes del mundo actual por lo que yo he hablado con él lo que he leído a veces tiene una noción más o menos de lo que va a pasar en el relato pero a veces no lo tiene todo decidido y le gusta poner a sus personajes a interaccionar entre ellos y a ver cómo termina de desarrollarse el relato al completo pero en una novela histórica donde yo ya me debo a los hechos históricos yo ya tengo un mapa inicial entonces ya lo que hago es hago todo el mapa me hago todo el mapa mi mapa suelen ser unos 20 a 40 folios es un mapa mundi sí escritos con rotulador normalmente con flechas con datos y es como mi guión que puede ser flexible y puedo modificar pero es el que me mantiene orientado a lo largo a lo largo de toda la novela que una vez me pasó algo absolutamente terrible y me pasó que cuando estaba trabajando con esta novela no sé si te lo he contado a ti esto en un hotel en Barcelona estaba haciendo una entrevista en el hall del hotel vino el mozo del hotel me cogió la maleta con buena intención se la llevó para un taxi la metió en el taxi hasta ahí todo correcto porque le habíamos dicho que teníamos prisa pero el mozo no se quedó con el taxi entró salió una pareja de turistas extranjeros subieron al taxi y se fueron y la ropa me daba igual el portátil era lo que te importaba no el esquema en papel el esquema en papel que lo tenía porque de lo que tengo en digital suelo tener copia de seguridad siempre llevo una copia de seguridad de lo que estoy haciendo y bueno no se pueden imaginar creo que fueron la media hora más horrible en mucho tiempo en mi vida pero bueno claro los turistas bajaron el taxista les fue a entregar la maleta ellos dijeron que no era suya y tuvo buen criterio profesional el taxista de volver al hotel donde yo desesperado lo recibí con brazos abiertos y desde entonces cuando me hago ese esquema lo fotocopio varias veces y los conto en varios sitios bueno hemos de decir que todo eso me lo has explicado que sobre todo cuando son batallas o grandes eventos dentro de las novelas tienes mapas adicionales completamente diseñado como lo quieres contar bueno te basas en las fuentes pero vas diseñando porque es un gran contador de batallas y ahí sí que hasta los dibujos parece que estamos viendo Benur pero no está contado y escrito yo creo que eso es uno de los méritos de Santiago en el cual fue en el último de Trajano cuentas una carrera de Cuadrigas fue el último Circo Máximo y que que dices después de Benur que va que pues no este señor consiguió que lo viéramos leyéndolo y eso yo creo que tiene un mérito también importante porque porque estamos también somos muy visuales como ha contado y se me ocurrió una locura también ahí ¿cuál? en una de las dos carreras de Cuadrigas se me ocurrió contarlo desde el punto de vista del caballo del caballo y eso no es Benur eso es diferente mi pregunta sería ¿cómo puede saberse cómo hablaban unos personajes de alta cuna o menos desde hace dos mil años y pico en tierras bien lejanas hasta aquí? o sea ¿cómo pueden hacerse que hablen ellos de una forma creíble pero no como hablen en la actualidad? se puede saber porque la gente experta lo sabe lo sabe hasta este punto en una de mis novelas de Escipión quería empezar con Escipión escribiendo su biografía y entonces yo pensé su autobiografía ¿en qué escribirá este hombre? y yo sabía que escribiría en griego clásico porque un patricio de la época del siglo II antes de Cristo escribiría en griego yo todo orgulloso pongo mi frase en griego y se la envío aún así se la envío a Carlos García Gual catedrático de clásicas de la Universidad de Complutense catedrático en mérito recientemente ingresado hace 15 días creo en la academia que habló de las novelas griegas de las novelas griegas en efecto y se lo envío a él y él coge y me responde si Santiago la frase está bien en efecto escribiría en griego clásico tal no obstante un patricio romano del siglo II antes de Cristo escribiría en griego clásico dialecto dórico con lo cual las terminaciones y las desidencias del verbo alucinante yo lo corregí y corregido está y se va a dar cuenta de eso 10 personas más en España pero está porque tiene que estar bien tiene que estar bien luego evidentemente está traducido al español para que esté accesible a todo el mundo o sea que se sabe hasta ese punto pero la cuestión es cómo lo trasladamos a un lenguaje actual y ahí yo lo que hago es buscar un punto intermedio entre un lenguaje cuando tenemos a patricios hablando romanos o emperadores de pues de cierta de cierta altura porque yo entiendo que un emperador pues ante el senado pues hablará de una forma grandilocuente retórica etcétera etcétera pero tengo que evitar que llegue a ser tan pomposo o tan farragoso que resulte distante para el lector de hoy día y suelo rehuir lo que sería la sintaxis latina o griega sobre todo la latina que es la que podemos encontrar muchas veces en las traducciones muy literales de los textos clásicos que está muy bien cuando estás aprendiendo latín etcétera pero que nos alejan a veces de 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 un personaje próximo entonces busco ese punto intermedio ¿Alguna pregunta más? Pues voy a hacerte las preguntas que han venido después de leída y saboreada esta magnífica novela tendremos segunda parte enhorabuena por las trilogías una maravilla tantos momentos apasionantes que ha vivido con su escritura sobre Roma bueno a ver yo cuando concebí yo Julia y además pensando en presentarme al premio Planeta que no tenía claro que me lo fueran a dar ni mucho menos porque creo que es la novela más larga la que le han dado el premio desde luego la que más páginas tiene seguro la estoy fastidiando la estoy fastidiando tengo que pero bueno no pude evitarlo y salieron 700 páginas el personaje de Julia da para más sí la novela está funcionando muy bien parece que hay interés pues podría amenazar con hacer una segunda parte sí podría amenazar podría amenazar perdón que es que se me ha se me ha ahora a ver después aquí estoy un poquillo cómo nace ese amor por la literatura bueno yo creo que la pasión de cualquier artista por su arte de alguna forma la llevamos dentro yo recuerdo siempre desde pequeño querer leer mucho y querer contar historias recuerdo de pequeñajo escribir un relato sobre un elefante y que se rieron cuando lo leí porque se ve que utilicé 17 veces la palabra entonces me dio rabia pero la rabia la reconducía pues tengo que escribir mejor y siempre recuerdo querer escribir y contar historias entonces yo creo que desde siempre o sea no es que no recuerdo un momento concreto recuerdo en general siempre querer leer y querer contar historias es que leer es fundamental para de luego escribir porque es que pone aquí la misma persona que pregunta consejos para novelistas jóvenes pues evidentemente lo que tú estabas subrayando ahora mismo leer o sea hay una cosa que a veces algún escritor novel le ha oído en algún curso de literatura creativa que me decía no yo cuando escribo no quiero leer a nadie para que no me influya yo digo mira no no pasa nada si alguien reconoce algo como de Tolstoy o de Dickens en un libro tuyo no es malo está bien o sea no te preocupes por eso así que leer es sin duda la base sobre la cual se forja un escritor y luego la parte de técnica pues se puede aprender muy bien en un máster como el de la Universidad Internacional de Valencia bueno pues muchísimas gracias Santiago ha sido un placer que nos estés con nosotros esta tarde muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros gracias a los que nos están viendo por streaming y bueno quien quiera que le dedique la novela Santiago está dispuesto a dedicarosla y bueno quien los haya traído quien la haya comprado aquí se queda dedicando un ratito donde prefieres un ratito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.